Bienvenidos al primer vídeo de la serie sobre cómo puedes mejorar tu rendimiento mientras juegas mejorando tu nutrición. Soy Blink y soy Performance Coach. Me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento mejorando sus hábitos en diferentes áreas como la nutrición, el ejercicio, la psicología y mucho más. En este vídeo vamos a hablar sobre 10 bebidas que puedes tomar a diario para mejorar el rendimiento mental y mantener la concentración mientras juegas. Sin perder más tiempo, vamos con la primera bebida. La kombucha es una infusión que se prepara con té y setas y se fermenta con una simbiosis de levaduras y bacterias. Esta bebida se consume normalmente en Japón y Rusia, pero está ganando popularidad en estos últimos años en Europa. La manera en que puede ayudarnos a concentrarnos mejor cuando jugamos es mejorando la conexión que hay entre nuestro microbioma intestinal y nuestro cerebro. Al ser una bebida probiótica, esta puede ayudar a nuestra flora intestinal a producir bacterias beneficiosas que nos ayuden a mejorar esta conexión. En recientes años se ha descubierto que hay una conexión entre nuestra flora intestinal y la habilidad cognitiva, con solo decirte que está estimado que el 90% de toda nuestra serotonina se produce en nuestro intestino. La serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro cuerpo. Este regula nuestro estado de ánimo, haciéndonos sentir más calmados, mejora nuestra concentración y juega papeles importantes en nuestro sueño, digestión y mucho más. El sabor de esta bebida es similar al de la sidra de manzana, aunque puede alterarse añadiendo otras bebidas al final. Por ejemplo, puede añadirse sirope de cerezas, zumo de limón, etc. A continuación te voy a presentar 5 plantas con propiedades muy beneficiosas para el cerebro con las que puedes realizar infusiones diariamente. La primera es la original con la que se realiza la mayoría de tés, como el té verde. El té verde, aunque común, presenta propiedades muy interesantes gracias a dos compuestos, la L-tenaína y el galato de epigalocatequina. Un análisis sistemático de 21 estudios clínicos vio que el té verde puede bustear la concentración, la atención y la memoria. La siguiente infusión que tenemos es la hierba de sage, o más conocida en español como la hierba de salvia. Esta hierba puede mejorar un gran rango de dominios cognitivos gracias a la gran cantidad de compuestos que posee. Nos puede proteger del decline cognitivo con la edad, aparte de mejorar nuestro estado de ánimo y habilidad cognitiva. Otras plantas similares que quiero mencionar son las siguientes. La ginkgo biloba, la cual mejora nuestra velocidad de procesamiento de información y nos protege también del decline cognitivo. La ashwagandha, también conocida como vicenia somnífera, es un potente adaptógeno, es decir, un compuesto que nos ayuda a combatir el estrés y nos vuelve más resistentes a él. La rhodiola rosea, la cual nos ayuda a reducir la fatiga mental y mantener nuestro foco en tareas demandantes, como esas rankets que duran más de 40 minutos y nos dejan hechos polvo. Esta bebida no será de ninguna sorpresa para vosotros. Desde que somos pequeños vemos a nuestros padres consumir café a diario para poder empezar su día. Este review clínico encontró que el café mejoró la concentración, la atención, el tiempo de reacción y la memoria en dosis de entre 50 y 300 miligramos de cafeína, la cual equivale a una dosis de entre una y tres tazas de café por día. Pero lo que seguramente no sabréis es la cantidad de otros beneficios que esta bebida posee. Y ojo, estoy hablando del café y no de la cafeína sola, ya que mucha gente confunde estas dos. La cafeína es un compuesto que se encuentra en el café y es el que normalmente se añade también a las bebidas energéticas para darnos esa concentración. Pero en el café hay alrededor de otros 800 compuestos que ofrecen un montón de otros beneficios, como los polifenoles, los cuales ofrecen protección para el cerebro. Es por esta razón por la que no recomiendo las bebidas energéticas, ya que estas no poseen ninguno de los demás compuestos del café, aparte de la gran cantidad de edulcorantes y azúcar refinado que tienen la mayoría, los cuales perturban nuestra flora intestinal y como ya bien sabes, es muy importante para la producción de neurotransmisores. El cúrcuma latte o café de cúrcuma es un sustituto perfecto del café, ya que este posee mejores propiedades para el cerebro gracias a la cúrcuma. La cúrcuma posee un compuesto llamado curcumina, el cual es un potente antioxidante que se ha visto que aumenta los niveles de BDNF en el cerebro. El BDNF es una proteína que actúa como factor de crecimiento neuronal. Es importante ya que estimula el crecimiento de nuevas neuronas y sinapsis, al mismo tiempo que regula y asegura la supervivencia de las actuales. Esta proteína está presente en gran parte del sistema nervioso y mejora la función cerebral. La manera de preparar el cúrcuma latte es muy similar al café de toda la vida. Os dejo una receta bastante común por internet. Ahora os voy a presentar dos smoothies o batidos bastante ricos que os pueden ayudar a mejorar vuestro tiempo de reacción, concentración y otras capacidades mentales. El primero de ellos se trata de un batido verde, el cual me estoy haciendo yo últimamente para incluir más verduras de hoja verde en mi dieta de una forma rica y conveniente. Este smoothie lo hago dos veces por día para aprovechar ambas partes de la manzana y la pera. El smoothie contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales. Los he pasado a una web para que podáis echarle un ojo. Esta es la información nutricional de las dos raciones juntas del batido. Pero el ingrediente clave de este smoothie son las espinacas, las cuales son ricas en nitratos, y si ya habéis visto mi vídeo sobre el tiempo de reacción, contribuyen a mejorar el flujo de sangre al cerebro. Esto está asociado con mejoras cognitivas bastante importantes, ya que un mejor flujo de sangre al cerebro significa que más oxígeno y más nutrientes pueden ser transportados. Con solo decirte que el siguiente estudio científico encontró que los participantes que consumían una ración al día de verduras de hoja verde tenían un cerebro 11 años más joven que las personas que no consumían ninguna. La última bebida que os quiero presentar es un smoothie de arándanos, y si conocéis el canal desde hace tiempo sabréis exactamente por qué. Los arándanos están cargados de antioxidantes y compuestos que mejoran la habilidad mental, además de estar buenísimos. El siguiente estudio encontró que los participantes que tomaron un jugo de arándanos tuvieron un 9% de mejora en su tiempo de reacción versus las personas que no ingirieron nada. Por no mencionar que el estudio científico utilizó un polvo de arándanos seco. Si se llegara a comparar con ingerir arándanos frescos, la mejora podría ser incluso aún mayor. La receta del smoothie de arándanos que podéis hacer es la siguiente. Otra opción es hacer un smoothie de solo arándanos, que también está muy bueno, la elección es vuestra. Dejadme en los comentarios qué bebidas soléis tomar a diario, tengo curiosidad por saberlo. Gracias a todos los Patreons que apoyan al canal y a la gente que comparte mi contenido. Espero que el vídeo os haya sido de gran ayuda, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!